Creo que es importante resaltar de estas dos presentaciones la importancia de desarrollar un estudio de mercado y posteriormente un plan de negocio, si es que uno pretende desarrollar un producto y ponerlo al exterior. Desde que dijo Javier, de que no todos los productos son admisibles a los mercados internacionales, ver si primero hay protocolos fitosanitarios desarrollados para ver la posibilidad de exportar el producto o no, porque simplemente si tengo una idea de negocio y veo que este producto no es admisible, esta idea de negocio no va a tener viabilidad o no va a ser posible su ingreso. Entonces es muy importante desarrollar un estudio de negocio para poder parametrar cada uno de los pasos en los cuales voy a tener que incidir y tratar de mitigar los errores en todo el proceso. También lo veíamos con la exposición de Andrés en el perfil de consumidor. Muchas veces nosotros desarrollamos productos, pero no necesariamente esos productos pueden ser atractivos para el mercado que yo pretendo enfocarme y para eso tengo que tener en cuenta los gustos y preferencias del consumidor o el perfil del consumidor al cual yo voy a dirigirme. Entonces creo que estos datos relevantes de cada una de las presentaciones deben tomarla en cuenta para que puedan desarrollar su emprendimiento o el plan de negocio que quieren llevar a cabo. Entonces, doy pase a las preguntas para cada uno de los panelistas. Por favor, lo que requieren hacer alguna pregunta, levanten la mano de manera ordenada para que puedan acercarle el micrófono. Buenas tardes. Para Javier, quería preguntarte acerca del... Bueno, mencionaste algunas instituciones gubernamentales chinas como el MOFCOV y el AXIC. Principalmente para... La pregunta es si para un exportador peruano que quiera llevar alimentos al mercado chino, mencionaste que hay que inscribirse en este Ministerio de Comercio chino previamente. Y también mencionaste que el AXIC tiene algunas... Digamos, tiene poder para poder acreditar ciertos productos, ciertas certificaciones. En el caso de alimentos, ¿hay que tener contacto con esta institución, además del Ministerio, por ejemplo, de Agricultura, alguno otro paralelamente? Sí. Gracias por la pregunta. Como lo comenté, es importante, así como conocemos nuestras instituciones que van a ejercer control para los alimentos que ingresen del extranjero, es importante conocer también qué pide el mercado chino y nos podemos acercar a los portales de estas instituciones para poder observar un poco los requisitos que cada producto en particular tenga. Esos portales están aplicados para el manejo internacional, es decir, están en un idioma estandarizado, están en un idioma inglés, y sí es bastante importante poder levantar toda la información posible antes de emprender un proyecto de exportación. Es por eso la recomendación de poder acceder a esos portales o poder orientarte con nuestras ventanillas de asesoramiento para poder tener todas las herramientas que sean necesarias antes de comenzar un proyecto y no encontrarnos con obstáculos en mitad de camino. Entonces, sí, es bastante importante poder asesorarse uno mismo para acudir a una de esas instituciones como es PromPerú u otras instituciones que te ofrecen ese tipo de apoyo para poder acceder a esos portales y registrarte cuando ya tengas una especie de negocio en puertas, ¿no es cierto? Cuando ahí tienes un cliente, él mismo seguramente te va a comentar que se inscriban en ese tipo de portal porque ya es una regulación que se aplica de bastantes años. No es algo nuevo, es un requisito obligatorio. Ok, perfecto, gracias. Muy buenos días, en principio felicitar a PromPerú por estos días miércoles de exportador que realmente nos ayudan bastante a capacitarnos, nosotros que somos exportadores de la región Ica, siendo la región número uno en agroexportaciones en nuestro país, teniendo justamente productos de excelente calidad. Mi pregunta era, ¿qué formas de marketing, qué estrategias de marketing tenemos que realizar para que podamos llegar más al mercado chino teniendo en cuenta que es un mercado que económicamente es bastante poderoso? ¿Qué podemos hacer para que nuestras empresas lleguen con más fuerza al mercado chino y ganemos más y la balanza comercial sea positiva para nuestro país? Gracias. Sí, hay dos clases de estrategias para posicionar nuestra oferta exportable en el mercado chino. En primer lugar, existe la estrategia gubernamental que digamos es la estrategia macro de la cual forma parte PromPerú, de la cual es posicionar la marca Perú y además la presencia de las empresas peruanas en ferias internacionales. De hecho, como se mostró en la primera presentación, PromPerú tiene programada para este año más de aproximadamente 10 ferias en el mercado chino, lo cual hace que generar redes de contactos que es importante y es algo crucial en este mercado. De hecho, 50% de éxito de tu producto está en tu producto en sí, pero el otro 50% está en las redes de contacto que puedas generar en el mercado. Por más que tu producto sea bueno y no ha generado una red de contacto, probablemente no va a llegar a ingresar. En segundo lugar, están las estrategias propias de las mismas empresas. De hecho, el caso que mostré del Pedregal es el caso más emblemático. El Pedregal hizo una marca propia para ponerle a sus uvas en base a referentes de la cultura tradicional china. Y así como esta empresa, hay otras empresas que también han optado por crear marcas, como por ejemplo, han creado otra empresa peruana, ha creado Sweet Panda, que también es para uvas. En Chile crearon Cherry Dragon, que es para sus cerezas. Y así. Y además, para empresas más pequeñas, lo que yo recomendaría es apoyarse, primero en la segmentación, hacer una segmentación adecuada del mercado, ver al nicho al que va a ir, porque obviamente estas empresas relativamente pequeñas no tienen un volumen necesario para cubrir, digamos, productos como uvas, sino que pueden optar por productos más de nicho, como productos de biocomercio, alimentos funcionales, que pueden ingresar a este mercado. Además de, por ejemplo, para el rubro de artesanías, hay bastante potencial debido a la construcción de hoteles, que si bien es cierto no se demandan volúmenes muy grandes, se demandan los volúmenes necesarios para empresas pequeñas que pueden ingresar a este mercado. Eso ya depende bastante de tu modelo de negocio, pero de hecho que PromPerú soporta en gran parte la promoción de estos productos en el mercado chino. Aparte de ello, también tienen a disposición la ruta exportadora, que se comentaba en un inicio, que dentro de uno de los módulos es, por ejemplo, imagen corporativa, ver cuál es el material promocional que va a desarrollar la empresa para la presentación en distintos eventos de promoción comercial. Hay un módulo también de envases y embalajes, cómo vas a adaptar tu producto en cuanto a envase, para que tu producto pueda tener cierta aceptación en el mercado al cual vas a enfocarte. Entonces, tienen a disposición estos programas también dentro de la ruta exportadora. Como les mencioné, no todos van a poder participar porque hay ciertos requisitos específicos a cumplir para las empresas participantes, como que estén en el mercado un tiempo igual o mayor a un año, y tengan ventas aproximadas de 150 mil soles anuales. ¿Y por qué estos requisitos? No es que limiten el emprendimiento de los que recién comiencen, sino que el flujo natural de una empresa es que primero tenga experiencia en el mercado local para luego buscar la internacionalización. Y esa experiencia se logra a través de ello. Entonces, tienen a disposición, de hecho, cada uno de los módulos que se desarrollan en la ruta exportadora están puestos a través de la página de Promperú, ruta exportadora, ven también los requisitos y cómo poder participar en ellos. Tienen también como alternativa los programas ad hoc. Dentro de los programas ad hoc, que son programas de capacitación entre 30 a 40 horas, se desarrollan programas como marketing internacional, promoción y participación en ferias internacionales, gestión tributaria, logística, aduanas, programas que en verdad complementan todo el proceso operativo y funcional de una empresa a nivel internacional. Entonces, tienen a disposición, aprovechen que es gratuito. Sí, es un requisito indispensable el tema de la formalidad. No solamente nace del interés de aquellas personas por formar un emprendimiento, sino que también sean formales a la vez para que puedan acceder a estas herramientas que dispone distintas instituciones, no solamente Promperú, sino distintas instituciones del Estado y también del sector privado. ¿Hay alguna pregunta más que tengan? Bien. No tengo ninguna consulta más. Gracias por su participación el día de hoy. Como les comenté a un inicio, las presentaciones estarán colgadas. Trataremos que sea a partir de hoy, a través del portal www.promperu.gov.pe slash miércoles del exportador. Agradecer nuevamente a Javier y a Andrés por su participación. Lo despedimos con un fuerte aplauso, por favor. E invitarlos nuevamente a participar a las capacitaciones porque se realizan de manera periódica. Todos los miércoles de año hay estas capacitaciones, excepto que haya feriado calendario. Lo contrario, pueden participar. Ya saben que la única manera de poder lograr o alcanzar los objetivos es capacitándose y tener decisión sobre las cosas. Ustedes mismos deciden el momento en el cual lo van a hacer. Muchas gracias por su disposición. No se olviden de guiar las encuestas y nos vemos en la tarde los que nos siguen acompañando. Y si no, hasta una próxima sesión. Gracias.